bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí vamos a un rumbo a santa tecla o a santa ana ahorita les voy a mostrar el el puente que hizo el presidente bukele aquí está el redondero ese que va para el tungo y para el tungo pero aquí miren hace unos días vine yo y dijeron que camino a sur siris y bueno me dijeron me dijo a mí muchachos que estaban ahí estaban trabajando que estaban poniendo lo que la cablería y no me imaginé yo qué rápido iban a terminar de hacer eso y vean pues los postes lo hicieron a la color de la bandera del salvador espero no se escuche mucho el aire porque hay bastante lo que aquí como voy en la palangana del carro muy afuera pues no no sé tal vez escuchar algo ventoso pero mil disculpas si así es pero quería mostrarles yo este trabajo que ha hecho su presidente el presidente que vale mucho 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 todo lo quisiéramos pero la verdad no se puede no se puede vamos si se podría sería una una riqueza de nosotros puede llevarlo también para nuestro país guatemala ya que él pues poco a poco ha estado sacando adelante este país que estaba en ruinas y mire así como lo está dejando bien bonito y quise les grabarles este video de noche pues para que veanme por si no habían visto como estaba esto pues ahorita lo están viendo hasta se le van los ojos a uno pues viendo esta chulada chulada de calle es una aproximada de unos 10 kilómetros lo digo que a ver la luz lo que es la lámpara molesta verdad pero es la iluminación que ellos han puesto miren para atrás ay disculpe que voy a salir yo supuestamente hay uno que le llaman a esas lucecitas de las que se miran abajo le llaman luces de gato o de gato a total que le tienen un montón de nombres y lo bonito ya cuando crezcan estas palmeras será mejor las palmeras están pequeñitas eso le va a dar una vista magnífica y ahí están los ranchitos donde la gente emprendedora se pone a vender sus frutas verduras y qué bueno que el presidente le da permiso hay lugares de autoridades basuras que no no dejan vender o no dejan prender a la gente que quiere salir adelante siempre andan molestando pero este presidente no hace eso esos paderones así que valen valen piso la desechas tanto como aquí tanto como ahí imagínense las máquinas a veces les va la cuchilla o todos los dientes y todo eso pero viene el presidente ha hecho un gran trabajo está señalizado por todos lados las palmitas hace poco que vine yo pensé que ya estaban muriendo así ya estaban secas ya pero no están verdes como me imagino que las habían puestas por eso están así pero ahorita ya están verdes ya y ahorita estamos llegando ya casi al puente y lo bonito es que miren los dos lados tanto como aquí y tanto como aquí les tiene paradero y les tiene que asustar así como para los que agarran los buses subsides o descansaderos para el que viene como cansado quiere relajarse ahí y ahorita estamos llegando a lo que es esta bajada voy a hacerlo algo largo para que miren ustedes es pues el trayecto del camino todo de aquí se mira lo que es el mar pero como viste esta oscuro no se mira pero aquí para allá si por lo cual nos toma de retroceso aquí está el puente qué bonito es mi iluminado no puede ser ay qué lindo qué chula qué hermosura miren todo para allá como se mira espectacular miren miren para atrás los de vidas y esto se sigue para allá así amigos pues fue algo bonito esto es algo especial que les quise grabar este momento la verdad me lleno de emoción de alegría hasta aquí llegan las luces hasta aquí llegan los buses iluminados y se mira bien bonito bien bacano así que desde acá de Puente Subsidy me despido de ustedes que tengan un bonito día bendiciones esto se sigue esto se sigue pues aquí voy a cortar el video pasándolo muy largo y y y y y y y